La consejera de Fomento, Agustina García Elez, ha destacado que el Gobierno regional a día de hoy ya ha invertido más del 44% de lo que se hizo en toda la legislatura pasada en conservación y mantenimiento de carreteras, señalando que para el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, es una obsesión la seguridad vial para que los vecinos y vecinas se puedan mover libremente, así como por sentido común de llevar a todas partes justicia e igualdad. García Elez ha recordado que en esta legislatura se han destinado 183 millones de euros para actuar en 413 kilómetros, de los que 33 millones y 95 kilómetros han sido en la provincia de Ciudad Real. En ese sentido ha insistido en que ahora mismo se está priorizando la inversión en los pequeños municipios porque son muy importantes para este ejecutivo, al que siempre van a tener como aliado. Las estructuras queremos seguir incrementando el número de kilómetros en los que se va a actuar, pero por una cosa de sentido común y es que hay que llevar justicia y hay que sobre todo dar igualdad a los municipios en materia de infraestructura. De esos 143 kilómetros en los que hemos actuado, 413 han sido en la provincia de Ciudad Real con un importe de 33 millones y como decimos, partiendo de una dificultad económica como todas las consejerías tienen, ahora mismo estamos viendo cómo se está priorizando esa pequeña inversión en los pequeños municipios porque al final son muy importantes para el Gobierno regional y por supuesto, como decimos siempre, nos van a tener como aliado. Así lo ha destacado la consejera de Fomento tras visitar las obras de fresado y reposición del firme que se van a acometer en el tramo de alrededor de 11 kilómetros de la CM3199 entre Villanueva de los Infantes y Cózar. La titular de Fomento del Gobierno regional ha podido comprobar cómo las máquinas ya están trabajando en las labores de esta vía por la que transitan más de un millar de vehículos diarios y que también afecta directamente a otros municipios como Carrizosa, Torre de Juanabal o Villa Manrique, por los que discurre desde el cruce con la N430 hasta el límite de provincia con Andalucía. La actuación se prolongará por un periodo máximo de dos semanas y supondrá una inversión de casi 160.000 euros. Esta carretera, una vez arreglada, vendrá a garantizar la seguridad vial de todos sus vecinos y de los de las localidades vecinas que la usan para comunicarse, como ha asegurado Agustina García-Elez, recalcando que nuestra bandera es llevar la igualdad real a los municipios en materia de infraestructuras. La intención del Gobierno regional, una vez ejecutado este tramo, es continuar con una segunda fase en esta CM3199 entre las localidades de Cózar y Torre de Juanabal. El presidente Emiliano García Page tenía claro que había que invertir en la zona rural, que había que invertir y mejorar la comunicación y las carreteras en la zona rural y hoy esta actuación que se está haciendo es un ejemplo de ello. Una actuación que, por supuesto, no nos conformamos, una actuación que va a costar en torno a 160.000 euros, pero que nuestra intención es continuar, en este caso, en una segunda fase, hacia el municipio de la Torre de Juanabal, porque evidentemente también hay que garantizar la seguridad en esos vecinos y vecinas que usan una carretera alcaldesa, que también sabemos que tienen necesidad y que, por supuesto, el compromiso del presidente Emiliano García Page del Gobierno regional es continuar, en la medida de lo posible, en cuanto se pueda, con esta obra, en este caso que empieza en Villanueva de Infantes, acaba en Cózar y que, posteriormente, se va a prolongar, en este caso, hasta Torre, evidentemente con un criterio de seguridad.